Pues yo creo que el perfilador debe tener conocimientos en diversos ámbitos. Hay que tener en cuenta que generalmente recibe la información a la hora de realizar el perfil de todo lo que tiene que ver con la investigación criminal, con la inspección ocular, con informes forenses, de la autopsia médico-legal, reportaje fotográfico. Con lo cual tiene que tener una formación básica criminalística en todo lo que tiene que ver con la investigación criminal, porque va a utilizar esos documentos, esos informes, para elaborar el perfil, ya que, como sabéis, la figura del perfilador no suele entrar en los primeros momentos de la investigación, sino que se le suele pedir el apoyo cuando ya la investigación lleva semanas, meses, incluso años. Por lo tanto, el perfilador nunca va a recoger información de primera mano en los primeros momentos del crimen. Por tanto, la información que recibe es la información que le pasan los investigadores. Eso quiere decir que debe tener conocimientos, formación en criminalística, en investigación criminal, en criminología. Y luego, evidentemente, la perfilación criminal es análisis de conducta, análisis del comportamiento criminal, con lo cual debe tener una amplia formación en todo lo que tiene que ver con el análisis de conducta, elementos de psicología, de comportamiento, de aprendizaje. Y a partir de ahí, pues, también es importante algún conocimiento de sociología, en el sentido de que podemos perfilar lo que ocurre en un contexto geográfico o cultural. Por tanto, es necesario también conocer algunos elementos de esa cultura, de donde suceden los hechos, de esa geografía. Eso yo creo que es la información básica que debe tener el perfilador. Gracias. Gracias.